Colombia vive su segunda Semana Santa en medio de la pandemia y con temor de una tercera ola de contagios. Alcaldes y gobernadores de varias regiones del país tomaron medidas como toque de queda y pico y cédula para contener la propagación del virus. Las tradicionales celebraciones religiosas de estos Días Santos deberán ceñirse a las medidas de bioseguridad. Ante la declaratoria de alerta roja hospitalaria en algunas regiones del país, la invitación desde la Iglesia es a vivir esta Semana Santa dándole el sentido que ella tiene, pero con todos los protocolos de bioseguridad. Este año por segunda vez celebraremos la Pascua en un contexto de pandemia y todas las parroquias del país harán las celebraciones enfocadas hacia el triunfo de la vida sobre la muerte. Eso significa celebrar la Pascua espiritualmente con todo el corazón y con toda la mente colocadas en Dios que resucita a su hijo Jesucristo, pero también cumpliendo con todas las normas de bioseguridad y con todos los requerimientos para que no haya aglomeraciones. Aunque es permitido asistir a las iglesias, las celebraciones litúrgicas también serán transmitidas por televisión y de manera virtual. Por esto la invitación desde la Cámara de Representantes es actuar con conciencia. El llamado a todos los colombianos es que en esta época de Semana Santa sigamos protegiéndonos. Es necesario el uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento. Aquí necesitamos cortar este COVID-19. Hoy todo depende de cada uno de nosotros. Que esta Semana Santa sea la oportunidad para cuidarnos y protegernos de la pandemia que aún persiste. El llamado también es a evitar un colapso en el sistema de salud. Tenemos que entender que los sistemas de salud tienen una capacidad limitada y que necesitamos que la menor cantidad de gente posible se enferme. Por tercera vez en Colombia se presenta un aumento de casos de COVID-19 y en algunas zonas ya se ha decretado la alerta roja hospitalaria. Esto quiere decir que se puede generar un colapso en el sistema de salud debido a que la ocupación de unidades de cuidados intensivos sobrepasa el 80%. Evitar la propagación del virus es responsabilidad de todos. Y recuerde que regiones donde la ocupación de las camas UCI esté por el 70% tendrán toque de queda nocturno.